saludos hoy os quiero mostrar cómo solucionar un mensaje de error que en ocasiones quizás quizás nos pueda dar el windows 10 y es que no se puede instalar actualizaciones en este caso porque detecta que está instalado en una unidad usb precisamente a mí me salió este mensaje de error y buscando y buscando pude encontrar la solución en los foros de microsoft gracias a este usuario eren sube se llama así que es de justicia darle el mérito porque la solución precisamente la aportó este usuario yo básicamente lo que voy a hacer es un tutorial de lo que él explica aquí porque yo me encontré precisamente con este problema de repente no podía actualizar y no sé por qué windows 10 pensaba que estaba en una unidad usb bien el usuario lo que nos muestra en los pasos es que básicamente tenemos que entrar en el registro del sistema y cambiar un valor vamos a hacerlo de la siguiente manera entramos aquí en reyedit le decimos que sí y básicamente vamos a hacerlo desde el principio aquí entraríamos en esta opción hk local machine aquí en system curren control set y después aquí en control no no lo desplegues esto no os sirve de nada hacemos clic en control y fijaos que salen los valores que hay aquí en la opción de control de acuerdo pues muy bien como menciona este usuario y la opción portable es decir sistema operativo portable operativo en system yo la tenía en uno igual que se ve en esta opción o en esta de acuerdo ahora la puse a cero y gracias a eso he podido actualizar mi windows 10 para cambiarlo básicamente marcamos con un clic y ahora hacemos botón derecho modificar ahora aquí nos sale información del valor veis aquí sale un cero yo lo tenía en uno así que si os sale un uno lo que hacéis es fácil borrarlo poner un cero y una vez que lo tenéis aceptamos no hará falta que reinicieis el sistema operativo eso en principio yo personalmente sí que lo tuve que hacer pero no os habría decir muy bien si eso depende de los componentes del pc o del mismo sistema operativo así que como no tampoco cuesta mucho reiniciarlo yo os aconsejo que si lo hagáis reiniciáis el sistema para que los cambios se hagan efectivos del todo y una vez que se han hecho los cambios ya podéis ir bueno sería aquí a inicio configuración verdad en configuración nos saldría actualización y seguridad y a partir de aquí ya podríais actualizar vuestro windows e instalar las actualizaciones pertinentes fijaos a mí ya no me sale ningún problema en todo caso en la descripción del vídeo abajo pondré el enlace al foro bueno a la discusión donde está la solución puesta por este usuario lo cual siempre es de agradecer que haya personas que aporten soluciones verdad pues nada esto es todo que os vaya bonito gracias gracias con te nos nos nos